Varios bungalows del camping de Alcañiz fueron asaltados el viernes por la noche. Los más perjudicados fueron los tres que pertenecen a propietarios particulares, puestos que son los que cuentan con pertenencias dentro. No obstante, sus dueños no viven en ellos, desde que el camping cerró a principios de 2016, por lo que los ladrones no encontraron en su interior objetos de valor, aunque sí revolvieron todas las casas. Pues simplemente que hemos llegado por aquí y nos hemos dado cuenta que ha habido un acto de vandalismo. No de robo prácticamente, porque prácticamente no se han llevado nada, más que botellas de licores y de vinos que teníamos decentes. Lo demás está todo tirado completamente. Los que han entrado aquí parece ser que sabían bastante de lo que ocurría en estos pequeños bungalows que tenemos aquí, porque han levantado incluso las tapas de los váteres por si había dinero o algo escondido. Pero si saben la gente que no había agua, ¿cómo es que han levantado también eso? Han tirado las camas patas arriba, hablando claro, ropas, armarios, bueno, se puede ver todo perfectamente, ya está la Guardia Civil, la están mirando, pero robos de envergadura no, porque no se han llevado incluso bicicletas de mucho dinero, que están ahí precisamente de los compañeros del lado, no se han llevado más que cuatro botellas, nada más, y acto vandálico todo, totalmente. Las ventanas han entrado con mucho cuidado, no las han llegado, las han forzado, pero no han hecho una rotura exagerada en absoluto, las cosas tal como son. Y en estos momentos, pues nada, nos ha dicho que hagamos una denuncia, una denuncia, pues claro, porque hay que hacerla, pero yo en absoluto a mí, ya teníamos algo de recelo, porque claro, un año y medio, está esto totalmente abandonado, completamente, hemos hecho ya muchas gestiones en el ayuntamiento, pero claro, está abandonado, está abandonado, que ya le licitarlo, parece que no se le cita, por los motivos que ellos sepan o que crean, y la situación en estos momentos está así, no tenemos agua, no tenemos luz, y esto está totalmente abandonado. ¡Gracias!